¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. What can I help? Come back. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Oh, there. ¡Gracias! ¡Gracias! I must say, I'm rather surprised you didn't bother to learn how to swim these past five years. I can't swim. My, uh, my weapon is just heavy. Whatever you say. Let's go. Okay. Oh my gosh. Let's go. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es esto? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.